Hola, tú eres gótico, ¿verdad? No, no lo soy. Pero luces como uno. Sí. ¿Y escuchas música gótica? En efecto. ¿Y tienes la filosofía? Obviamente. Pero dices que no lo eres. No, no lo soy. No necesito etiquetas. Soy yo mismo. ¿Alguna vez les ha pasado que han conocido a un gótico? Luce muy bien. Escucha mucha música gótica. Frecuenta lugares. Pero cuando le preguntan si es gótico, te dice que no lo es. Seguramente sí te ha ocurrido. Si es así y quieres saber a qué se debe esto, quédate porque tal vez al final podamos descubrir qué es lo que sucede. Yo soy Dracir, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse si no lo están y denle like y compartan. Hay muchas personas góticas que no suelen identificarse como tal, suelen decir que no lo son. Y esto tal vez tenga un motivo, así que hoy les voy a dar 5 razones por las cuales hay góticos que no se etiquetan como tal. Razón número 1. La falta de conocimiento sobre la subcultura. Existen muchas personas que suelen frecuentar lugares góticos, vestirse como tal, pero de cierta manera desconocen mucho sobre qué es en realidad, sobre el concepto o idea general que se tiene sobre escena gótica. A su vez se suelen sentir muy amedrentadas por el hecho de que no pueden diferenciar géneros, no pueden decir qué artistas son, cuántos álbumes tiene o simplemente a qué estilo pertenece cada vestimenta. Esto es algo muy normal, por lo general hay gente que recién está iniciando en la subcultura, sin embargo hay personas mayores que también pueden desconocer de muchos temas. Esto no es motivo para juzgar, pero sí puede ser una muy buena razón para aquellas personas que dicen no ser góticos. Es más simple para ellos y así se evitan las preguntas. Razón número 2. Son poseros. Esto ya lo había mencionado en un video que lo pueden ver por aquí, y en él explico qué es un posero, cómo identificarlo y esas cosas. Sin embargo, hay muchos poseros que son conscientes de esto y prefieren decir que no lo son. Sí, es cierto, lucen como góticos, frecuentan lugares, pero a la larga no hacen daño porque no están aceptándolo. Nuevamente aquí se evitan problemas, se evitan preguntas y se evitan ser juzgados más adelante. Razón número 3. Escuchan muchos géneros musicales. Muchas personas a pesar de ser góticas, escuchan otros géneros musicales, géneros muy distintos y otros cercanos a la subcultura gótica. Sin embargo, existe el mal pensamiento de que si escuchas otros géneros ya no eres gótico. Esto, desde mi punto de vista, es completamente falso. Una persona puede gustar de diferente música, diferentes géneros, por más radicales o distintos que sean a la música gótica. No tiene nada de malo. Entonces, mucha gente asegura no ser gótico porque creen no ser merecedores de esta etiqueta ya que escuchan otros géneros musicales. A ver, sin embargo, sí hay algo importante que decir y es que, hablando de estadísticas, es obvio que si eres gótico, estadísticamente hablando, te va a gustar mucho más los géneros góticos. Si de 100 canciones solamente te gustan 2 de la música gótica, bueno, ahí sí hay un problemita. Y ojo, también es bueno aclarar que no todos los que escuchan música gótica son góticos. Simplemente es un gusto en particular sobre este estilo musical. Eso no significa que pertenecen o que deban pertenecer a la subcultura. La cuarta razón tiene que ver con las otras 3 anteriores y es justamente que las personas no quieren ser molestadas ni dar explicaciones. Esto es algo muy normal, es más común de lo que parece y hasta yo mismo lo he hecho. Algunas personas te preguntan con malicia si eres gótico porque, no sé, quieren burlarse o quieren hacerte caer en un juego de palabras y bueno, para evitarme esas cosas decía que no lo era. Y al final no sabían qué decir porque ya no tienen nada más que preguntarte. Suelen confundirse bastante. Entonces, a veces es una buena estrategia de defensa. Sin embargo, también podría ser un problema de inseguridad. Como ya lo mencioné en los 3 puntos anteriores, hay muchas cosas a debatir en esto, pero es un motivo válido. Para no ser molestado, para no ser juzgado, para que no anden preguntándote cosas, mejor dices que no lo eres y ya está. Y la quinta razón y tal vez la más importante son las personas que no creen en la etiqueta de gótico. A ver, lo de gótico ya es un consenso. Actualmente, tras casi 40 años de subcultura gótica, ya es una palabra aceptada, pero tal vez en su momento no lo era así. El término gótico antes de la subcultura sí fue usado para cierta música algo melancólica y algo oscura. Se empezó a usar como un adjetivo para aquellas bandas de post-punk más oscuras como Six and the Banshees, The Cure o Joy Division. Ya cuando se creó el club The Bad Cave y cuando empezó a proliferar estos lugares underground de música gótica, pues esta palabra también se fue asimilando como un adjetivo que engloba todos estos géneros musicales. Sin embargo, la gente inicialmente lo empezó a llamar Bad Cave o Bad Caver a las personas que pertenecían a esta subcultura. Y en España tengo entendido que se les llamaba siniestros. Es por esta razón que tal vez muchas personas prefieran no usar la etiqueta de gótico y más de siniestro. Sin embargo, creo que el término gótico ya está bastante muy aceptado desde hace muchos años y como lo dije, engloba muchas cosas y me parece un adjetivo acertado. Entonces, obviamente, si le preguntas a alguien que no considera la palabra gótico como algo propio, pues te va a decir que no lo es. Estas son las cinco razones por las cuales creo que hay muchas personas que no se etiquetan como góticos a pesar de lucir y de frecuentar lugares góticos. Sin embargo, hay una razón más que es como un bonus especial. Sucede que hay muchas personas que frecuentan estos lugares góticos para sentirse radicales. Creo que esto es mucho peor que la posería, pero hay personas que se confunden entre los góticos, se suelen vestir por lo general de una manera muy cliché y solamente están en la subcultura porque quieren figurar, quieren ser buenos influencers, tomarse muchas fotos, lucir sexy, conocer a muchas personas y tener una vida bastante nocturna y descontrolada, lo cual no está mal. Simplemente creo que son gente vacía de conocimiento gótico que están más que nada por moda y por estilo. Porque bueno, seamos sinceros, la moda gótica es llamativa y sí puede gustar bastante, así que no las juzgo y aplaudo mucho la sinceridad que tienen al decir que no son góticos. Simplemente están asimilando la vestimenta y frecuentando los lugares y ya. Y bueno, con esas seis razones doy por finalizado este tema. Espero que les haya quedado un poco claro el por qué hay personas que no se etiquetan como góticos. Y ustedes díganme en los comentarios qué opinan, ustedes se etiquetan o no se etiquetan. Quisiera leerlos y poder también entender su punto de vista. Sin más que decirme te despido, yo soy Dracir y conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias.